¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Resident Evil Revelations. Bueno, en esta ocasión avanzamos un poquito más por el barco y más adelante nos salta una escena en la que cambiamos de episodio y pasamos a manejar a Parker en el pasado, justo antes de la destrucción de Terragrigia, que es donde vamos a ver de qué manera es destruida y por qué. Así que nada, episodio 2 os lo dejo por aquí, ya sabéis que en la descripción también os estoy dejando cositas interesantes y nada, espero que os guste este episodio 2 de Resident Evil Revelations. Vale, pues seguimos desde aquí, desde el cuartito este que lo dejamos en el capítulo anterior. Pues, a ver, ¿dónde estoy? Pues buena pregunta, Jill. Buenísima pregunta, diría yo. Anda, mira, esto lo puedo empujar para empezar. Y si abro aquí, ¿qué hay? El váter. El váter está lleno de agua sucia, puede que haya algo en el fondo. ¿Vaciar la bañera? Sí. El guiño ahí al clásico. Serán desgraciados. Esto está oxidado. ¡No hay nada! ¡Oh, qué decepción! ¡Hala! ¡Anda! ¡Un destarnillador! ¡Zaco! Mira, mira, mira. Lleva bastante tiempo roto. Vale, vale. Anda, una plantita. Dámela, dámela. Vamos a ver. ¡Uy! ¿Pero y qué? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Esquivar. Usa tal... En el momento adecuado, junto antes de que te ataque un enemigo, para esquivar. Vale, pues supongo que habrá que intentarlo. ¡Ay! Pues ha dado mal. Creo que está cerrada. Ah, hay que abrirla con el destornillador. ¡Uf, uf! Espera, espera, espera. Déjale a ver si viene para acá. Espérate. ¡Joder, macho! ¡Qué oportuno! ¿Y el bicho este lleva ahí todo el rato? Desde que está allí el tumba en la cama lleva a este bicho ahí metido. ¡Flipas! No es un buen momento. ¿Cómo que no? Pues entonces... ¿Entonces cómo lo hago yo esto? ¡Aparta, aparta! Cúrate, cúrate. No es un buen momento. Pues, ¿cuándo? Si no puedo hacer nada. El bicho este viene a por mí. ¡Socorro! Me voy a esconder aquí en el baño, a ver si viene o algo. Yo creo que aquí no va a venir. Es que no tengo nada para atacar. ¡Hala! A tomar por culo. ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, corre! ¡Corre! Que no creo que esté muerto, ni mucho menos. ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! ¿Y esto cómo es? ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Hala, vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Que viene el bicho! Vamos a pillar unas balicas. Esto está cerrado por el momento. Debería llegar al puente por aquí. Ya, ya. ¡Hostias! A ver. ¡Ja, ja, ja! Gil, no podrás luchar sin armas. ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Pilates? Es que tiene unas cosas también. Vale, esto tiene pinta de... Ah, no. Esto es un baño. A ver. ¿Se puede abrir alguna? Vaya por Dios. Ah. No quería que pasara eso, pero bueno. Nada, nada. Me voy, me voy. Perdón. Vamos para el otro lado. A ver. A ver. Por aquí deberán estar las armas, ¿no? Es que si no, tú me dirás. Joder, macho. ¡Qué pesadito! ¡Que te den! ¡Cabrón! Van a estar por aquí mis armas. Puede ser... ¡Oh! Mis armas, ¿no? Pero una escopeta estoy viendo ahí bien maja, ¿eh? Mira. ¡Hondo! Pero no la puedo coger todavía. ¡Qué putada, macho! No se abre. No se abre. ¡Joder! Me vendría muy bien. Se puede insertar algo. Sí, pues habrá que buscarlo. Digo yo. Y el bicho este se ha ido. Se ha metido aquí el cabrón. Quita, quita. ¡Hala, hala! Vete a cagar. ¿Dónde están mis armas? Matarile. Mis cosicas. Le escucho al bicho. O es que hay otro aquí. Ah, hay otro aquí. Joder, qué ilusión. Y no puedo apuntar con el cacharro este ni nada. Bueno. Pues nada, déjale ahí, déjale ahí. Que es feliz. Corre, corre. ¿Estarán aquí? ¡Madre, qué grande es esto, chaval! ¿Pero dónde coño están mis armas, tío? ¿Qué cojones? Luego tengo que volver por ahí porque quiero mirar bien. Esto no se va a abrir. Una marca de un ancla, vale. Joder, chaval. ¡Hombre! Jil, ¿estás bien? Más o menos. Vale, vamos a necesitar nuestras armas. No me digas. Creo que el segundo venía hacia aquí, pero no pude recuperarlas. Necesitaré tu ayuda para conseguirlas. Estaremos bien si estamos juntos. Vale. Pues vamos, supongo. A buscar las armitas. Aquí. Espera, hay más criaturas por aquí. He encontrado esto. ¿Crees que podemos utilizarlo? Hombre, yo creo que sí. A ver. Un regalo para vosotros. ¡Oh, mierda! Joder, qué duro, macho. Las armas que encontré están más adelante. Rápido. Vamos, vamos. Hostia, que no mueren de... De un pepinazo. ¡Ah! Toma, esquive. ¡Ay, no! ¡Jabrón! Joder. Por aquí debe de ser. ¡Hostias! Joder. Es que hay veces que le das y no esquiva nada. Pero nada, ¿eh? Déjate que recupere mis armas. Que vais a flipar. Claro. A ver si por aquí no. Por aquí no. Ah, si me lo marca. ¡Eh! Y esa es personalización. ¡Ah! Sí, ¿cómo abro? Ah, vale. Así. De puta madre. Ah, y el baúl este va a personalizar armas y demás. Vale, vale. Eso está bien. ¡Oh! Por fin. ¡Aleluya! Cada uno con la suya. A ver si hubiese por aquí algo. Un objeto. ¿Algo más? ¿Una huella o algo? No, no tiene pinta, ¿no? Munición de pistola. A ver. Puedes equipar o cambiar armas desde esta pantalla. También puedes personalizar armas si tienes piezas. Cualquier arma que obtenga se añadirá de manera automática a esta pantalla. Vale. Utiliza X para cambiar de pantalla, seleccionar o cambiar equipamiento. Piezas de personalización recogidas, daño 1. Vale. Y estas tienen de potencia 150. ¡Hostia! Esta tiene 190, chaval. La goberna. En cadencia de tiro, 1.20. Y esta 1.58. Capacidad 4. No sé qué hacer, no sé qué hacer. La mía tiene capacidad 10. A ver. Y esta si le ponemos daño 1. Le sube a 209. Lo único es la capacidad, macho. Que es muy poco. Y esta le sube a... 165. Vale. Me voy a llevar el arma básica. De momento. Aunque esta la puedo probar. ¿Por qué no? Vamos a probarla. A ver qué tal dispara esto. Nada más, ¿verdad? Pues nada, volvemos. Algo por aquí. Ahora voy, ahora voy. Espérate. Que aquí hay gente malvada. Oh, fuck. Espera, espera, espera. Muerto. Vamos a examinarlo. Lo tenía que haber examinado vivo. Pero yo que sé, es que te lo ponen tan cerca, macho. Tan sumamente cerca. Nada por aquí. A ver. Que hay un baño. Que no parece que tenga nada, ¿no? What? A ver si va a haber una huella o algo. No, macho. Hay algo ahí en la otra habitación. Pero aquí dentro no hay nada, tío. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Vámonos. ¿Y qué será lo que he examinado por aquí? ¿Dónde está? Aquí al otro lado. Ah, una granada. Bueno. Ni tan mal, supongo. Examinado, examinado. Vale. Pues vámonos. Ahí he cogido las armitas. ¿Y aquí qué hay? Ah, una hierba. Viene bien, la verdad. Esta no se abría, ¿verdad? No. Cerrado por el otro lado. Vale. Vamos para acá. Cuidado. Y ahora disparad. Joder, qué duro es, chaval. Flipasquita, hombre. Cúrate. ¿Muerto? Muertísimo. Hostia puta, chaval. A ver. No he encontrado. Pues muy bien. Me llevo los tíos de regalo. ¿Qué me pasa hoy? Vale, muerto. Joder, chaval. Son acosadores los bichos estos. A ver. Aquí hay otro. Vale, 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 vale. Quita, quita, quita. Quita. A ver si asoma. ¿Muerto? Muertísimo. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Vamos, Jill. Por aquí habrá algo. Por aquí, por la zona. No tiene pinta. Espérate. Saca esto otra vez. Eh, aquí en el reloj hay algo. Balas de pistola. Bueno, no están mal, supongo. Cuidado, cuidado. Vete pa'cá, vete pa'cá. ¿Está muerto? No. Ahora sí. Vale, estos son los que les he tirado antes. Las bombas, bow, esas. Por eso son algo más blandos. El otro creo que sí que ha muerto. A ver si hay algo por aquí. Nada. Eh. Ah, esto está al otro lado. Vale. Ahora lo cogemos. No hay nada más. Vamos. Y aquí hay. Ah, mira. Más piezas. Vale. Bien, bien. Bien. Esto no tengo el lector. O sea, no tengo la tarjeta. Perdón. Algo por aquí. Algo más. Para mí, para mi body. Tenemos otras piezas. Esas debería intentar ponérselas a la escopeta. Cuando la coja. Si es que la cojo. No me digas. ¿Qué te has dado cuenta? ¿Tú solo de ese detalle o qué? En fin. No hay nada. No hay nada. Joder. Hay poca cosa, eh. Para ser habitaciones tan grandes, macho. No hay mucho por aquí. Vamos para arriba. A ver. Me voy a meter... Pues bueno, por la única que hay. ¿Hay algo por aquí para escanetear? No. Luego al bajar bajo por allí. Miro a ver si hay algo. Mira, aquí sí que hay algo. A ver. ¿Esto qué es? Otra granada. Bueno. Está bien. Cuidado aquí con este. Un tirito. Toma. ¿Muerto? Ahora sí. Escanea esto. ¿Hay algo más? ¿Para escanear? No. Munición de pistola. Vale. Vamos a ver. Por aquí algo para escanear. No. No tiene pinta. Aquí sí que hay algo, sí. A ver. Más munición. Bueno. Habrá que ir recargando, supongo. Todas las balas que estamos gastando para estos desgraciados. Vale. Muerto, 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 muerto. Bueno. Escanea, anda. Hay más. Hay más bichos de estos. A ver, a ver. Pero dispara, Parker. La madre que te parió. Vale. Y en esta puerta, a ver qué había. Un capullo seguro. Ah, no. Ah, aquí está la escopeta. Vale, 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 vale. Y balas. ¿Dónde están las balas? Dámelas. La escopeta, macho. Esa la quiero pillar. Habrá que venir luego, supongo. Vamos para acá, a ver. Algo por aquí. Por las zonas. Cuidado, cuidado. Aquí donde el cuadro no hay nada. Vamos para acá entonces. Hostia, los que disparan, macho. ¡Ay! No me esperaba eso. Corre, escanealo. Ahí, está muy bien. Vale, 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 vale. Aquí podemos ir en círculos. ¿Muerto? Muerto. Este tiene un logro, pero no sé si este es el que dispara. Yo creo que no. No tiene pinta de que sea este el que dispara, ¿no? Hay un bicho de estos luego que dispara. Y ese te da un logro. Mierda. No quería hacer eso. Quería darle unas puñalas. ¡Joder, qué duro! No sé si es así el ataque fuerte. Es que supuestamente hay un ataque fuerte, pero no sé. A ver aquí qué hay. ¡Ah, los baños! ¿Muerto? Muerto, muerto, muerto. Bien, 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 bien. Muy bien. ¡Sí, señor! No hay nada más. ¿Aquí qué hay? Esto es asqueroso. Ah, me creía que iba a haber algo. ¿Y aquí? Aquí ni siquiera interactúa. Así que... No hay nada en los baños, macho. He entrado para cargarme al bicho, no para otra cosa. En fin. Vamos para acá a ver. ¿Por aquí habrá algo por el suelo? No creo. No lo creo, no. Cuidado. Este está muy tranquilo. Vamos a escanearlo y le pegamos un tirico ahí en la cabecita. ¿Muerto? ¿Muerto? Muerto, muerto. ¡Hostia! En las balas, chaval. Ahora mismo voy... Voy escaso, ¿eh? Poca broma. Cuidado. Vamos a rematar a este. Vale. Hostias, ahora sí que necesito balas. ¿Qué me lo iba a decir, macho? No hay nada, no hay nada. ¿Por aquí no había balas? No, no. ¿Me quiere sonar? A ver. Aquí en el baño, si hay algo. Anda, mira, una huella. Cojonudo. Pues una menos. Vamos a ver. No había nada por aquí, ¿verdad? Hemos dicho, ¿no? Joder. Pues nada, vamos a la puerta esa, entonces. ¿Algo por aquí? Tampoco. Necesito balas. Yo aviso. Ah, mira. Pues me han escuchado. Perfecto. Ahí tenemos una puerta que va a estar cerrada por lo del ancla. Por aquí no hay nada. ¿Y por aquí hay algún señor o algo? No. Mejor, mejor. Cuidado, cuidado. Que puede subir alguien en el ascensor, ¿eh? Vale, pues no. No sube nadie. Nada, ¿no? Vamos, Parker. Puente o cabinas inferiores. A ver, vamos a las cabinas inferiores a ver qué hay ahí. Por curiosidad. Oh. Ah, creo que sé dónde estoy. Espérate. A ver si hay algo por aquí para escanetear. No. Y esta puerta ahora se va a desbloquear. Y mira dónde estoy. Claro, claro, claro. Por aquí estaba la habitación del cofre. Vamos un momento. Vamos un segundo ya que estoy. Cadencia de tiro 1. Pues se la voy a poner a la pistola, ¿sí? Le sube a 1.77. De 1.58. Vale. Pues déjasela ahí puesta. ¿Por qué no? ¿Esto qué era? Ah, mira, balas. Pues buenas son, macho. Muy buenas son, sí señor. Y ahora por esta... Por esta de aquí. Hay que ir al puente. Vamos, Jill. No se diga, ¿eh? Vamos al puente, va. A ver qué nos encontramos aquí dentro. Voy a ir preparando esto. Oh. Oh. Se enciende la luz a mi paso. Qué bonito. Vamos. Voy a sacar esto por si las mosquens... Uy, no hay nadie. Qué raro, ¿eh? Canea eso por si acaso que no sabemos lo que vamos a encontrar aquí dentro. Cuidado, cuidado. Ay, mira, no hay nadie. Qué raro. ¿Algo más? Que hay mucha taquilla, ¿eh? Anda, mira, una planta. Para empezar. ¿Algo más? Igual hay una huella dentro de alguna, ¿eh? No me extrañaría unos cartuchos bien ricos. Bien buenos. Sí, señor. Y aquí no hay nada. Vale. Bueno, esos cartuchos van bien, porque luego vamos a coger la escopeta, así que, oye. Ni tan mal. No hay huellas, ¿verdad? En ningún lado. No. Pues venga. ¿Algo por aquí, por el pasillero? No. Hola. Estoy en el puente. Vamos a escanear. Mira, una huella. A ver si llego desde aquí. No, no llego desde aquí. Joder, macho, que me tengo que poner pegado a la huella. Me cago en la puta. Ahí hay para bajar. Por aquí no parece que haya nada de nada, macho. Pero nada de nada hay. A ver. ¿Y esto qué es? Para observar. Puedo utilizar esto para establecer comunicaciones. Muy bien. Y ahí tenemos... No sé qué coño es eso. Ahora lo cojo. Eh. Cositas, cositas. A ver. Una granada. Joder. Las granadas, macho. Voy a tener que empezar a gastar. ¿Esto qué es? Morral para el munición de pistola. ¡Ah! Puedes comprobar su capacidad máxima con el menú. Esto es para poder llevar más balas. En vez de 30, a lo mejor puedo 50 o algo así. Sistema de comunicaciones no funciona. No podemos modificar el rumbo. Vamos totalmente a la deriva. Oh. Esto es reciente. El autor no debe de estar muy lejos. Vale. Ah, y sale un bidiete. Pues venga. Oh. ¡Hala! ¿Cómo ha acabado el barco, macho? Flipas. No me digas que eso era el remolcador. Mierda, estamos atrapados. Sí. Es verdad, el tío este. No me acuerdo quién era exactamente. ¡Hola! Hostia, con Jill, chaval. ¡Qué flexibilidad! Impresionante. Alto, o mi madre dispara. Ah, es verdad que este creo que era un antiguo compañero de ellos o algo así. ¡Ah! Yo no me acordaba de eso. Yo no me acordaba de qué dispara el cabrón este. Episodio 2, misterio doble, fin. Muy bien. Ah, mira, una S. De puta madre. Siguiente. ¿Para qué eran los puntos esos? No me acuerdo, la verdad. Total, una S, ¿verdad? ¿Una A? ¡Joder, macho! ¡Qué mentirosos! ¡Qué mentirosos, chaval! O sea, cuatro S y dos A's y me das una A. Vete, toma por culo, hombre. Venga, guarda por aquí, anda. Vale, datos guardaos. Vamos a seguir, va. Vaya tela. Vaya tela. Previo, Lee. Venga, va. Resident Evil Revelations. Anteriormente. Dios. Nadie podría haber sobrevivido a esto. Así que es cierto lo de su resurrección. Entonces la trampa a aquí, Parker. Es cosa de... Dios, es una trampa. Sí, casi podría asegurar. Buscaremos a Gilly Parker. Dirigíos al Mediterráneo. ¿Dónde? Ese desgraciado se ha llevado todas mis armas. ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas. Y aquí es donde continuamos. Vamos atrapados. ¿Quién diablos eres tú? Muy bien. ¿Le pegó un tiro o no le pegó un tiro? Episodio 3. Fantasmas de Beltro. Vale. Seguimos con Gilly o toca manejar a Chris o qué. Hace un año, Terragrigia. Míralo, aquí nos van a contar la movida de este tío. Ese hombre, el de la barba, me recuerda a Vítores Méndez, el de Resident Evil 4. No sé por qué, en la cara, por lo menos. Ahora creo que me toca andar por aquí, por la movida esta. Míralo, macho. Que creo que ahora empiezan a salir bichos, si no me equivoco, ¿eh? Hostias, cuántas balas y cuánto de todo, macho. Dame, dame. Que me parece a mí que las voy a necesitar ahora. Jessica, Parker, atención. Dime. Se han encontrado en la instalación. Cerramos el chiringuito. Preparaos para volver a casa. Divididos y dirigidos al helicuerto de la azotea. Es una orden. Es una orden, camarada. En el pasillo con Jessica. O venga. ¿Y este qué le ha pasado en la pata? Aquí han empezado la evacuación. O vamos, si estoy deseando. No tengo el escáner, o sea que... Eso que me quito de encima. A ver. Puedo ir para allá que hay una planta. Pues mira, voy a ir a por ella. Mata a los enemigos del hall. Ahora voy, ahora voy. Primero cogemos cositas y luego ya... Matamos a quien haga falta. Cómo ha sonado eso, ¿eh? De desagerado, chaval. Lipas. Vamos para abajo. ¿Quién va a salir aquí? Enemigos del hall. ¡Hostia! Mis amigos los Hunters. ¡Muere, muere! ¡Hala! Mira, más balas. Una plantica. Que viene bien. Otra plantica. Cuidado, cuidado, que los he visto. Los he visto por el rabillo del ojo, macho. ¿Dónde coño va? Flipao. Señor Hunter. Aquí no me quieras trolear, ¿eh? No me hagas como en el remake del uno. Aquí el troleo. ¡Ay! Muerto. ¡Todos los que vienen, chaval! Impresionante. Eh, me gusta el detalle ese de que estén cubiertos de sangre, macho. Me mola, me mola. Porque qué sentido tiene, si son bichos tan sangrientos y tan asesinos, qué sentido tiene que vayan limpitos. Aquí mola, porque les han cubierto de sangre. Ese detalle está muy bien. Bien. Hay que subir hasta el helicóptero. ¿Cómo? Ese elevador debería funcionar. Por aquí. ¿Qué elevador? ¿Por adónde? Pero Jessica, hay que ver lo que corre esta chica. Mira, por ahí hay más cosas. Ah, va por ahí. Vale, vale. Ahora voy yo. ¿Y ese Hunter viene para adentro? He visto un Hunter por ahí corriendo. Granada, más munición. Nada por ahí. Vale. He visto un Hunter correr. No sé si viene para acá o qué. O qué tiene pensado hacer con su vida. Venga, va. Vamos para acá, anda. ¿Algo por aquí? No. Vamos, Jessica. ¿Por qué vuelves, tía? Es que no lo sé. Por aquí no hay nada. Por ahí tampoco. Una munición de metralleta no estaría mal. ¿Y este qué? En las paredes, genial. Anda, mira los Hunters que escalan. Qué fieras. Son listos, eh. Mira la sombra. ¡Hostias! Aparta, aparta. Joder, chaval. Menos mal que he tenido buenos reflejos ahí, ¿no? Vamos, vamos. Voy a ir apuntando porque no me fío. ¿Qué armas tengo? Vale, pistola y metralleta, nada más. No pasa nada, pero me debes una cena. Y voy a pedir langosta. Sí, sí. Lo que tú digas. Pero, ¿qué? A ver, llegamos. ¿Eres el que se ha estropeado? El que se ha estropeado. Ah, el ascensor. Pues qué bien. No sé yo si me gusta. Yo tampoco lo sé, Jessica. Yo tampoco lo sé, chiquilla. ¿Qué quieres que te diga? Hija de mi vida. ¿Va a entrar algún Hunter? ¿Cómo iba a ser de menos, hombre? Por favor. Muérete. Dame munición, que no está de más. Nada más, ¿verdad? No. ¿Y ese cabrón? ¿Dónde irá tan corriendo? La madre que lo parió, macho. Vale, es por esa puerta. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Ah, puedes saltar. Pues espera. ¿Alguien por aquí? Voy a tope de hierbas. Y no me puedo curar, claro. Y aquí hay cartuchos. Ah, la concha de tu hermana. Muérete. Ahora sí que me culo y me la llevo. No la voy a dejar ahí. Oye, por aquí no podré saltar, ¿verdad? No. Cuidado que viene otro. Bueno, otro. Tiene todo el ejército de tirania a por mí. ¡Hala! Corre, corre. Vámonos de ahí. Pasa aquí. ¡Joder! Este tiene un cuchillo, el Parker. También. Más munición. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! La M3. Vamos a probarla. Vamos a estrenarla. Espérate, que voy a mirar por aquí primero. Por si hubiese algo. Aquí hay una puerta. Y se abre, macho. Una planta que no puedo coger. Un documento. A ver. Los estatutos de la FBC. La Comisión Federal de Bioterrorismo fue fundada por el Gobierno de Estados Unidos como agencia encargada de velar por las guías marcadas por la Ley Nacional de Protección de Especies. Este documento es voz a los estatutos y las responsabilidades de la FBC. La FBC se encarga de proteger a Estados Unidos y sus intereses de amenazas biológicas. Trabajamos con otros países y con sus órganos de protección de la vida salvaje para garantizar la salud pública. Por tanto, nuestro deber es asegurar la seguridad biológica de toda la población. Entre los deberes de un miembro de la FBC están la investigación, la instrucción y el apoyo a la comunidad biológica. Los miembros actúan según las necesidades y cualquier gasto o actividad extraordinario debe ser aprobado en sesión plenaria del Comité de Protección de la Vida Salvaje. Este comité decide la dirección de la FBC. Entre las labores del presidente están la supervisión completa de la FBC y la coordinación de todas las actividades con los oficiales respectivos del Gabinete de Estados Unidos. El presidente de la FBC es el supervisor final de la Comunidad Nacional de Protección Animal. Todos los miembros de la Comunidad Nacional de Protección Animal pueden solicitar ayuda al presidente, incluidos los secretarios de Estado y de Defensa, así como el director nacional de Inteligencia. Sin embargo, el presidente tiene autoridad final sobre la Seguridad Biológica Nacional. Muy bien. Vale, tenemos ahí detrás unos cartuchos que se creen que no los he visto. Bueno, unos cartuchos, espérate. Un montón de cartuchos. Y otra granada. Será por granadas. Y otra más. Venga. Y esta. Esta planta me da pena dejarla ahí. Ah, mira. La puedo coger. Pues venga. Píllala. Why not? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde coño vas? Flipao. Vuelvete a dormir. Duérmete. Hijo de puta. Y desgraciados los hunters, chaval. Total na. ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo explosión? ¿Qué os ha gustado? Estaba rica la granada, eh. Yo sé que sí, hombre. Yo sé que sí os ha molado. Banda de cabrones. Vamos por aquí. ¿Alguien? Por las zonas. No. Otra granada. Bueno. Nada. Punición de pistola. Que debo ir casi a tope. Porque no la estoy usando. No la estoy usando para estos periódicos. ¿Los leo algo? Ah, mira. Pues sí. Artículo 1 del Daily Courier. London Daily Courier. La FBC se dirige a Europa. Una bestia creada por el Comité para la Protección de Especies con el objetivo de defender a Estados Unidos del bioterrorismo. Por desgracia, Europa se ha convertido en escenario de una tragedia que ha despertado a la criatura. La FBC ha tomado el control completo de la alerta biológica en Terragrigia y ha vetado la participación de otros países. Terragrigia es una ciudad acuática desarrollada por Estados Unidos y equipos europeos para investigar y desarrollar fuentes de energía alternativa. El objetivo de este esfuerzo era doble. Los europeos querían detener el cambio climático y los americanos desarrollar fuentes de energía para África. Con este fin, la ciudad se construyó en pleno mar Mediterráneo. Terragrigia ha disfrutado de la administración de ambos lados y ha sido presentada como un modelo de cooperación entre Estados Unidos y Europa. Sin embargo, el ataque terrorista contra la ciudad ha puesto fin a todo esto. Según las condiciones estipuladas en el Tratado para el Gobierno de Terragrigia, ambos lados tendrían igual de autoridad durante un ataque terrorista. Solo en caso de bioterrorismo asumiría la FBC un papel de liderazgo preponderante. La FBC se formó con el fin expreso de enfrentarse a la amenaza del bioterrorismo. Dispone de un pelotón de élite en alerta permanente y de una infraestructura mucho más amplia que cualquier organización europea. En tiempo de crisis, tiene la bendición de Estados Unidos para tomar el control de la situación. Así es como la FBC consiguió el control del caos en Terragrigia. Su comisionado, Morgan Lansdale, ha anunciado que mientras dure la crisis, la FBC no aceptará que Europa se entrometa. Las autoridades europeas presionaron a Lansdale para que respetara sus derechos y lograron convencerlo para que llamara al comandante Clive R. O'Brien de la BSAA, un respetado grupo civil internacional. El problema es que aunque O'Brien es un experto en bioterrorismo, trabaja prácticamente sin personal de apoyo, lo que limita el alcance de sus acciones. Aunque esta tragedia aún no ha acabado, parece que la FBC ignora el alcance del sufrimiento en Terragrigia. También está por demostrar si Lansdale dispone de la capacidad y la inteligencia para coordinar este ataque sin convertirse en una bestia diatsiana. No sé lo que es eso, la verdad. Vamos a ver, esta planta nada, ¿no? Y voy a tope de cura, así que con las mismas me tengo que ir. ¿Algo por aquí? No. Y por aquí, más munición, dámela. ¿Y en este otro? No, en este no. En este. Nada. Bueno, podemos ir. ¿Y qué te parece el tal O'Brien? El director de la BSAA no es mi tipo. Ja, ja, ja. No hablaba de eso. ¡Uy, qué mal pensada la Jessica! ¿Mueres? Sí, estoy de acuerdo. Creo que pertenecer a la FBC... Ahora sí mueres. Me parto. Suenas como él. Pero no me importaría estar del lado de los vuelos. Ajá. ¡Hostias! Toma. ¿Están muertos? Espérate. Voy a volver a por la plantica esa. Ya que me han hecho gastarla. La aprovechamos. ¿Dónde está? Mírala. Dámela. Ala, vámonos. Vamos, Jessica. Nos vamos de aquí. Bueno, nos vamos de aquí. Relativamente. Porque queda bastante todavía, creo. No sé por qué me da recordar que esto era una zona bastante larga. Creo, ¿eh? Repito. No estoy seguro, la verdad. A ver. Subida y bajada. Pues va a ser por la subida, porque por allí no hay nada. Eh. Creo que no puedo pasar por ahí. No me digas. Eso lo sabía yo sin que... Sin que me lo dijeses tú, macho. En fin. Señor Opio. Aquí el colega Parker. El elevador está en la sexta planta. ¡Rápido! ¡Quizley! 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 Joder. La tinta. ¿Qué pasa? ¿Entran o no entran? No, no quieren entrar, macho. Están haciendo ahí el... El primo. El tío primo están haciendo ahí. A ver. Cuidado, ¿eh? Que nos vienen los bichos. Algo por aquí. Una granada y munición. Bueno. Está bien, oye. Ni tan mal. Algo por aquí. Por las zonas. Algún enemigo. Dispuesto a tocarme las pelotas. Joder. No hay nada en los armarios, macho. Qué raro. Ahí viene un hunter. Lo estoy viendo. El flipao. A ver. ¿Dónde está? Ah, no viene. Me vas a hacer ir a mí. A por ti. Toma. Toma tanto gruñirme y tanta mierda. ¡Eh! ¿Dónde huevos vas? ¿Dónde huevos vas? A ver este. Me ha tocado el hunter saltarín. Me ha tocado. Mírale. Toma, va. Que no saltes tanto. A ver. ¿Muerto? Pero bueno. Muérete ya, desgraciado. Ahora pillo la planta. Más munición. Dámela. Vienen que vienen. Cuidado, cuidado. Parta, parta. Hijo de puta. ¿Cómo me ha hecho gastar un cartucho ahí al aire? El desgraciado. No hay nada. No hay nada. No hay nada a ningún lado, macho. ¿Habrá algún hunter más por aquí? Dispuesto a tocarme las pelotas. No parece. ¿Y esto? Mira, munición. Y más munición. Muy bien. Ni tan mal. Voy a echar un vistazo por aquí. Yo que sé. Es que no hay nada realmente. ¿Y esto que está iluminado? Nada, nada. Pues venga. Vámonos. Eh. Me creía que había una huella ahí, macho. Digo, ¿cómo va a haber una huella si no las puedo escanear? Ya es que me falla la visión y todo. ¿Alguien? ¿Hunters? No. Eso parece, hija. Eso parece. Oh. ¿Vienen? Se ha quedado allí esta mujer. Podemos pasar por aquí. Échame una mano. Vale, voy para allá. Vas a venir justo cuando vengan los hunters, ¿ves? Jessica, deprisa. Nos van a dar. Nos van a dar. Nos van a dar. Nos van a dar. Uy, pues por los pelitos, macho. Yo creo que es que no te pueden dar. Yo creo que realmente está preparado para que... Para que no te lleguen a tocar. Creo, ¿eh? No lo sé. No estoy seguro. Granada. Munición. Voy a tope. Recarga. Buah. Tres balas, ya ves tú. A ver. Me da que aquí va a haber que aguantar o algo. Va a ser una de esas escenas en las que van a salir enemigos, pero por todas partes, macho. No sé, me da a mí, ¿eh? Lo intuyo. Es una intuición. Vamos a coger todo lo que se pueda de por aquí. Cartuchos, más cartuchos. Nada más. Por aquí no se puede avanzar. Pues venga, vamos a llamar al ascensor. Hay que esperar a que suba y a ver cuándo van a venir aquí. Tiento y la madre van a venir. Míralo. Creo que vienen a por ti. No es porque estás conmigo. Anda. No se corta el Parker, ¿eh? Aparta, aparta. Toma puñetazo la boca. Toma una granada para ti. ¡Oh, mierda! Recarga, corre. ¡Ah! ¡Socorro, socorro! Un regalito. Ahí está, muy bien. Dame esta munición. ¡Au! Eso me ha picado, ¿eh? Cabronazo. Vamos a pillar más munición de esta de aquí. Vale. ¿No le puedo pegar un puñete? No. Vale. ¿Alguno más? Por las zonas. Sí. Vale, muere. ¡Eh, eh, eh! Relájate, hombre. Relaja la raja, coño. ¿Alguno más? ¿Dónde coño vas? ¿Dónde huevos vas? Toma granada. ¡Hala! Dame munición. Me voy a curar. Vale, ¿qué más da? ¡Cuidado, cuidado! Tía, es como esquivan los cabrones, macho. ¡Ah! ¡Socorro, socorro! ¡Hala! Muy bien. Regalo. Ahí está. ¿Quién muere? ¡Muere! Recarga. Y llega al ascensor. Muy bien. Vamos, Jessica, vamos. O me los cargo. ¿Dejarán de salir en algún momento? Ahí está mi pregunta del millón. ¿Cuál? ¡Mierda! Toma puñetazo en la boca, cabrón. No sale nadie más, ¿verdad? Desgraciados, macho. Sí que salen, sí. Se los van a dar por el culo. Ahí os vais a quedar, macho. Tenía que haber dejado una granada, de recuerdo. Para despedirme, más que nada, de ellos. Granadita ahí, no sé. ¿What? Dios, pensé que iba a volverse a parar. Por lo que nos faltaba ya. Recarga esto mientras. Sí, hija, sí. Eso le pasó a Raccoon City, macho. Eso mismo le pasó. Sí, sí. Está pesada, ¿eh? Con la langosta. Ya, os calláis. A ver, nada por aquí, nada por allí. Pues venga, vámonos. ¿Alguien más me va a salir? ¿Algún Hunter más que quiera que le tirotee? No aparece. No aparece. No parece, no parece. Vale. ¡Oh! ¡Calla, calla! Voy a mirar por aquí. Vamos, vamos. ¡Oh! Nos vamos de aquí. Por fin. Señor, por favor. Y ahora Terragrigia va a hacer bimba. Y va a explotar en mil pedazos. Mil pedacitos. El satelitaco, chaval, chaval. Flipaz. Van a bombardear la City. Bueno, mira. Ya le está llegando calor. Imagínate. Pues te imagínate construir esa pedazo de ciudad. Ahí en mitad del mar. Y que de repente te has que destruirla. Por un ataque terrorista. Flipaz. ¡Hala! Hostia, cómo se mueren los hunters, chaval. Me recuerda un poco al martillo del alba de Gears of War. No sé por qué. En fin. Va a tomar por culo edificio número uno. Y así sucesivamente. Muy bien. Madre, madre. Y la ciudad de Terragrigia dejó de existir. Ahí estamos. No hemos podido hacer nada. Como Raccoon City, si lo estábamos diciendo antes. Precisión 75%. Bueno. Ni tan mal. Vale. Guardamos. Por aquí. Y por aquí. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver que continúa esto. ¿Vas a darme el previously o no? Ah, pues no. Puente. Raymond. Eres tú, ¿verdad? Raymond. Se llamaba. Es verdad. Dame ese A. Aunque un poco tarde. ¿Qué hace aquí la FBC? Responde, Raymond. No tengo que responderte a nada. Tú no tienes autoridad en esto. No hay tiempo para peleas. Tenemos que... Oye, no te molestes. Si no sabéis qué hacéis aquí, ni contra quién lucháis. Raymond. No des un paso más. Nada va a cambiar. A menos que te ensucies las manos. Muy bien. Supongo. Con que la FBC también está en este barco. ¿Qué está pasando? Buena pregunta. Tenemos que registrar este barco para encontrar respuestas. Adiós, eh. Adiós, adiós. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver que mandan un ataque terrorista a la ciudad de Terragrigia, donde sueltan Bows y demás. Y es por esto que tienen que pasar a destruirla. Recuerda un poco a Raccoon City, salvo que esto es una ciudad flotante en medio del océano. Pero bueno, espero que os haya gustado este episodio 2 de Resident Evil Revelation. Ya sabéis que en breve continuaremos con más. Y nada, en la descripción, cositas interesantes, mi canal de Twitch, el enlace por si queréis hacerme algún donativo para mejorar el canal y demás cositas. Nada más por mi parte, gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro video, chavaletes kuguitas.